Este es un caso muy particular porque se trata de la generación de un producto que está hecho en las carreras de las TICS, en la licenciatura de TICS, que es una carrera financiada por el gobierno de la provincia de Formosa. Así que estamos muy orgullosos de este trabajo solidario que tenemos con la provincia y en este caso uno de sus casi egresados, porque le falta un año, ha producido una máquina de fabricación casera y nos ha favorecido en cuanto a la fabricación de estas máscaras que ustedes ven, que de alguna manera sirven para proteger. Así que nuestra idea, estamos produciendo mascarillas, alcohol en gel, ahora tenemos un proyecto de alcohol, tenemos proyectos de elementos de limpieza que empiezan a fabricar también ahora, que son todos desinfectantes para pisos, jabón sanitizante, hay un montón de elementos para repelente, para los mosquitos y todas estas cuestiones vamos a ir fabricando. De a poco vamos a tratar de instalar en la UNAF una planta, una mini planta que se dedica a fabricar estos productos y quizás vamos a ver si con la compra de algunas impresoras nuevas le damos más posibilidad a nuestros alumnos que puedan ir inventando y reinventando algunos productos que tengan que ver con la fabricación de barbijo y de tapabocas, por así decirlo. Es un orgullo los alumnos que tenemos en esta carrera porque son, por sobre todas las cosas, solidarios. Son alumnos que ponen su creatividad para resolver problemas que se nos plantean en la vida cotidiana. Esto surgió a partir de la pandemia del COVID. Nuestro alumno que tiene, él venía trabajando en un proyecto en una de las cátedras de tercer año que es laboratorio de programación, venía trabajando con el armado de una impresora 3D. Él comenzó reutilizando partes de otras impresoras. Hoy el alumno está en quinto año cursando su trabajo final de investigación. Continúa con la misma temática, pero la idea de su tesis era producir objetos económicos para personas no videntes. Bueno, a partir del COVID, como te decía, y viendo que a nivel mundial comenzaban a utilizarse estas viseras, entonces surgió la idea de imprimir a partir de ya una impresora más sofisticada y armada ya con otros elementos, armar esta visera que brinda una protección sencilla pero eficaz para todos.